Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por darle play a este video. El día de hoy me los voy a llevar a la tienda a dar un tour. Esta tienda más que nada son cosas para la casa, herramientas, todo este tipo de cosas, un tipo Home Depot, pero se llama Menar. En esta tienda tienen una área pues donde ponen muchas cosas, lo que va pasando por ejemplo de otoño, de Halloween, todo eso. Entonces pues bueno, ahí destinan una área y en esta ocasión estaba ya todo lo de Navidad. Así que bueno, espero que disfruten mucho de este video. Este ya saben que si es así, me regalen su like, compartan el video, suscríbanse si es que son nuevos por aquí. Prendan la campanita para que YouTube les notifique cuando pues suba un nuevo video y me sigan por Instagram. Se los voy a dejar en la cajita de descripción por si gustan irme a seguir por allá. Bueno, vamos a comenzar por aquí, por esta área. Tenían una área enorme de puro arbolito de Navidad. Tenían muchísimos, muchísimos, de verdad, infinidad, no lo pueden creer. Tenían muchísimos estilos como ese que están viendo ahí que costaba $2.79. Tenía unos focos grandes de colores, como pueden ver, estaba nevado, estaba muy bonito. También ese farolito que ven ahí, si yo tuviera mi casa pues lo pondría afuera. No sé, me gustó bastante. Así que corran si es que todavía no tienen su arbolito porque acuérdense que están diciendo que esta temporada va a estar un poquito difícil que vuelvan a surtir las tiendas. Así que si les hace falta su arbolito de Navidad, vayan a esta tienda, googleanla por ahí para que ustedes puedan encontrar una tienda como esta. De verdad que sus precios son muy buenos. A mí me gusta bastante ir a darme una vuelta a esta tienda antes de ir a las tiendas como Walmart, Target, HomeGoods, todas esas. Siempre me gusta primero darme una vuelta aquí. ¡Gracias! 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 Si tú eres amante de decorar afuera de tu casa, tienes una casa y quieres decorarla. Aquí venden bastantes cosas, empiezan desde $39 hasta los $300, $400, depende de lo que tú busques. Venden angelitos, muñecos de nieve, venden a Santa Claus, venden renos, venden infinidad, infinidad de cosas. También tienen el nacimiento muy bonito, todo con muchas lucecitas. Así que bueno, si tú andas buscando algo de esto, te recomiendo a que pases por esta tienda. ¡Gracias! 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 Y bueno, si pensaban que no había decoraciones para el hogar, claro que hay. Hay muchísimo, muchísimo rústico. De verdad, tenían unas tres mesas llenas de cosas rústicas. Viene mucho el verde, el blanco con madera, el rojo. Estos son los colores que yo estuve viendo mucho en esta tienda. Venden cosas muy bonitas, les digo, bastante rústico, que me llamó bastante mi atención. Como esos portabelas que tienen, son como que tienen unos palitos hacia alrededor. Ese reno color rojo, también tienen muchísimas esferas. Desde las tradicionales hasta las no tan tradicionales, como las moraditas, las rosas. Muchísimos, muchísimos colores, muchísimas cosas muy bonitas. Estas tenían bastantes adornitos aquí, como pueden ver. Esas nochebuenas también yo las vi el año pasado y todavía las tienen este año también. No recuerdo si le grabé cuánto costaban, creo que $35 dólares, si es que no me equivoco. Pero de verdad que están muy bonitas, si es que tienen un jarrón grande en su casa. No sé, se me hacen muy bonitas, muy curiosas. ¡Gracias! 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 Como les mencioné anteriormente, aquí pueden estar viendo las esferas. Tienen muchísimas que de verdad uno ya no sabe ni qué escoger, ni cómo decorar ese arbolito. Venden muchos, este, son muchos colores muy bonitos. Estos son los que yo le pongo a mi arbolito para que mi arbolito huela, supuestamente así como que natural esas cosas, ¿verdad? Estos son unos palitos que yo se los pongo ahí colgados en el arbolito, ya cuando pues se acaba el aroma, pues si quiero poner más, pues compro más. Prácticamente un tubito me tarda como para toda la temporada, porque ustedes saben que no tarda uno mucho con el arbolito. Así que bueno, si ustedes son amantes de Disney, también venden estas figuritas que también son para el árbol, son como esferas. Este, venden muchísimas muy bonitas, todos los personajes que se puedan imaginar. También si son amantes de las villitas que les gusta poner en su casa, aquí tienen muy bonitas y a muy buen precio. Unas muy bonitas, creo que cada tienda tiene diferentes, porque yo estaba viendo estas, estaba viendo en Walmart y en Target, y de verdad que estaba viendo que ni una se repite, así que pues se me hace algo así como que medio raro, porque pues ustedes saben, si les gusta esto, de verdad que se me hace muy curiosos, espero algún día poder poner algo así en mi casa. Así que bueno, aquí ahorita no tengo tanto espacio, así que pues por esa razón no compro tanta cosa, pero de verdad que venden infinidad, infinidad de cosas. También por aquí les voy a mostrar la nieve, que si su pinito no es nevado y quieren que parezca que está nevado, esa nieve que venden ahí en ese bote, de verdad que esa es una maravilla. Yo antes eso lo hacía, le ponía a un arbolito que teníamos, un arbolito súper pequeñito, creo que eso fue el primero que yo les grabé aquí, un árbol muy pequeño que teníamos, creo que nos había costado 20 dólares, así que ese es el que no estaba nevado y ya yo le ponía esa nieve, y pues se veía súper bonito, así que bueno, ahorita tenemos uno más grande que está nevado y todo eso, ya viene con la nieve, pero no sé, tengo ganas de uno, ¿quién me entiende? Tengo ganas de uno sin nieve, pero bueno, por este año yo creo que voy a utilizar ese nevado, y como pueden ver aquí también tenían los árboles ya decorados, como ese que estaba rústico, también hay otro también que estaba también como dorado, como bronce, como ven este de aquí, también llamó bastante mi atención, se ve súper bonito, y bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, si es así, regalarme su like, comentar, compartir el video para que el canal siga creciendo, síganme por Instagram y nos vemos en la próxima, no olviden que las quiero mucho y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!